Con especial dedicación a todos los abuelos del mundo Si le das a mi abuelo, por favor, les den lo ponen A mis abuelos, papi Luis y mi mami machi Llevo mi raíz aferrado cuerpo un 20 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 Pura paz no se siente la imagen De mi abuelo, por favor, les den lo ponen Cuando los machi compartían niños junto a mí Allí, allí es mi raíz Llevo mi raíz aferrado cuerpo un 20 Pura paz no se siente la imagen De mi abuelo, por favor, les den lo ponen Fulgados de la de narcolismo deligrante De mi paso que entiende a que yo soy presente Donde mi papi Luis vivía su regalidad en ti Chupando sus señores y soborrándome con un chupetín Y no contarle nada a la familia Nuestra será aventura feliz Nuestra será aventura feliz Guacho 3 se ponía a repetir su estado de piril En vivirla con un ericite y la va a sufrir Mi abuelo era un maestro llevaba su ceremonia hasta el fin Así aprendí a ser responsable Comienza a dos y fin, no tener que esperar La sangre en el pis cometí, cerroso surgir Peor de todos es un vino repetir Un hijo está por venir Perdone que me trabe, historia me toca Mi viejo no hizo alguna época Público más, con mi vieja Vivieron amor de luna, llena loca Besos de finales de boca a boca Abordan tener a este nuevo Cosurra y soy honra Cosurra y soy honra Sin olvidar horas de situación caótica Donde muchacha adolescente borda Mandando con su boca Tostado a un soldado enamorado Historia que mi viejo me pega en el pasado Desde hace un lado de este hermoso prado Por lo menos mi mente, así quieres pensarlo Por lo menos mi mente, así quieres rayarlo Intendenciarlo, ya lo reflexioné Recibirán castigo por error mangado No lo sé, no veré enfrentado a parientes Aparentando no saber de lo que les hablo Vamos, vayase, sincerando Porque mi perdón se está cerrando Tío, tías, gente hipócrita Que has censurado ese amor Porque se copia de mi infancia Adorado Sufren el fristerno llanto Sufren el fristerno llanto Sufren el fristerno llanto Llevo mi raíz Aferrado en corpumente Fuga a pasión freciente La imagen en muracán Tú eres mi madre Yo le amaste Cuando antes me hicimachi Cuando antes me hicimachi Compartía niñez junto a mí Allá Allá hay mi raíz Cotagaita Potosí Ay ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no me la he izado Aferrado en corpumente Cuando la pasión se siente La imagen en muracán Tú eres mi madre Yo le amaste Cotagaita Bueno ya Bueno ya Bueno ya Yo salto, poli, llego, beso, a tu llano Potagaitenho, vuelvo con amor Y mi llanto, hace cinco años que no paso Costa Gaita, de mi antaño No te piso, hace un par de años largos Me empujo, se reflejan las pupilas de mis ojos Imagen de acongojo, de años dolorosos No son ricas, con la caña, carnavales grosos Los dos alegres están felices Chupando sus cingales y no paran de reír Es la muchedumbre, lo veo al negro No es que naga el hielo, yo prefiero chicha rica Que a mí me hace sentir, que estoy en mi raíz Estoy en mi raíz, estoy en mi raíz De lo que tomen ya no importa, levante sus copas Saludos brindaremos por esta bella época Costa no se agota, chica se mueve Chicheria se forma de rosas, así se la ve bien Cholitas hermosas, chacadinas Mi pancha, mamacota, gaita, tierras de mi amada No te hablo únicamente de la garcha Pero ya que estamos en la barra Vamos pa' la plaza, quiero que me pasen de esa chaya Germinada por tu tierra Y fregada por tu agua Pues de mi casa es natural Ay, mi negrita, cota gaitiña De mi cabeza no te puedo arrancar Y de mi pecho De mi pecho todavía no te tengo Pero descansar en tus labios es lo que más anhelo Frotchichénia tu hermosura No tiene cura tu figura hermosa Como el tallo de una rosa En estos carnavales tengo la esperanza Y de mi papá. ¡Suscríbete a mi papá! ¡Gracias!